Hola a todos. Hoy estamos explorando el mundo de un medicamento llamado Soberax, que científicamente se conoce como aciclovir. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, consulte a un profesional médico. Soberax, o aciclovir, es un medicamento antiviral diseñado para ralentizar el crecimiento y la propagación del virus del herpes en el cuerpo. Se utiliza principalmente para tratar infecciones causadas por virus del herpes, incluyendo herpes genital, herpes labial, culebrilla y varicela. Aunque Soberax no cura el herpes, puede aliviar significativamente los síntomas asociados con la infección. Es crucial tomar Soberax durante toda la duración prescrita por su médico. Incluso si sus síntomas mejoran, la infección podría no estar completamente tratada. Se recomienda comenzar el tratamiento tan pronto como aparezcan los primeros síntomas, como hormigueo, ardor o ampollas. Es esencial tener en cuenta que las infecciones por herpes son contagiosas. Incluso mientras se está bajo tratamiento con Soberax, existe el riesgo de transmitir la infección a otros. Para prevenir esto, evite que las áreas infectadas entren en contacto con otras personas, evite tocarse el área infectada y luego los ojos, y lávese las manos con frecuencia. Siempre siga las instrucciones en la etiqueta de su medicamento e informe a todos sus proveedores de atención médica sobre cualquier condición médica, alergias y medicamentos que esté tomando. Soberax puede no ser adecuado para todos. No debe tomarlo si es alérgico a la ciclovir o balaciclovir. Antes de comenzar con Soberax, informe a su médico si tiene enfermedad renal o un sistema inmunológico debilitado, ya sea debido a una condición o ciertos medicamentos. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte a su médico. El herpes puede transmitirse a su bebé durante el parto si tiene una lesión genital activa. Es crucial manejar las lesiones del herpes durante el embarazo. No se recomienda Soberax para niños menores de 2 años. Como todos los medicamentos, Soberax puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar dolor leve en la piel, erupción cutánea, picazón, náuseas, vómitos, diarrea o dolores de cabeza. Los efectos secundarios más graves incluyen hematomas o sangrado fácil, cambios de comportamiento, confusión, alucinaciones y problemas renales. Si nota algún síntoma o reacción inusual, es esencial buscar consejo médico. Siempre consulte a su médico sobre posibles efectos secundarios. Soberax puede interactuar con otros medicamentos, especialmente aquellos que podrían dañar los riñones. Es vital informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para prevenir interacciones adversas. Siempre tome Soberax según lo prescrito por su médico. Se recomienda comenzar el medicamento tan pronto como aparezcan los primeros síntomas, como hormigueo o ampollas. La dosis puede basarse en el peso, especialmente en niños y adolescentes. Es esencial beber suficiente agua mientras tomas Soberax para asegurar el correcto funcionamiento de los riñones. Siempre complete la duración prescrita completa, incluso si sus síntomas mejoran rápidamente, para evitar que el virus se vuelva resistente al medicamento. Dada la naturaleza contagiosa de las infecciones por Herpes, evite que las áreas infectadas entren en contacto con otros. Lávese las manos regularmente para prevenir la transmisión. Mientras esté tomando Soberax, también se aconseja evitar las relaciones sexuales si tiene lesiones activas o durante los síntomas iniciales de un brote. Incluso sin síntomas, el Herpes genital aún puede ser contagioso. Una pregunta común sobre Soberax es sobre su seguridad para los niños. Como se mencionó, no se debe administrar Soberax a niños menores de 2 años. Para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento, siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica. Eso concluye nuestro resumen de Soberax. ¡Gracias por acompañarnos!